Eh, Susana Villarán, Susana Villarán sigue incurriendo en más y más torpezas. Ahora doña Susana Villarán ha dicho, no se preocupen por la suba del peaje, no se preocupen. Oiga, no nos vamos a preocupar. Si el peaje sube 50 centavos y a través del peaje ingresan los productos de alimento, de combustible, lo que sea, ¿a quién le van a arrimar los 50 centavos? ¿Al chofer o al consumidor? Es el consumidor, pues. Pero la señora Susana Villarán parece que no ha ido ni siquiera al colegio primario, porque ha dicho muy suelta de hueso que no nos preocupemos, que todo está bien, que aquí no pasa nada. No puede, doña Susana Villarán, por favor. Y de otro lado, en el mismo tema, ha salido Omar Calderón, que es el presidente o dirigente máximo, del transporte urbano de Lima, que me parece que tiene rango nacional, acaba de decir que es ilegal la medida que ha tomado Susana Villarán de subir el peaje. Porque quien debe subir el peaje no es Susana Villarán, sino el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y aquí la cosa se pone candente, ¿no? Porque está hablando un dirigente que ha sentido el puñetazo en el ojo de los 50 centavos de la suba de peajes. Y la pregunta es, ¿y qué de bueno nos ha traído el pago de peajes? Yo pago peaje para ir a visitar a mi Santa Madre, que Dios la tenga en su gloria, a Lurín, tengo que irme al Parque del Recuerdo de Lurín, y tengo que pagar los 3 soles. 3 soles de ida y 3 soles de regreso. Oiga, yo nunca he visto mejoría de nada, y lo vengo pagando hace 13 años. Porque mi familia ya tiene muchísimo, ya más de una década fallecía, y vengo pagando peaje, peaje y peaje, y no pasa nada. Y ustedes también, estimados amigos, ¿no es cierto?, conocen de esto, que uno paga, paga y paga, y nunca ve mejora de nada. Y todo eso se va a los bolsillos de quién, de Susana Villarán y de sus amiguitos, que se reparten el billete, se lo chumbequean a su gusto, y hasta el día de hoy no hay una sola obra trascendente de Susana Villarán. Jaime del Castillo nunca se equivocó cuando, muchísimo antes de la revocatoria, y pueden revisar mis videos, dije, en una estación radial, de señal abierta, dije en forma clara que la señora Susana Villarán es una incapaz y una incompetente, que como alcaldesa de Lima, como burgomaestre de Lima metropolitana, le ha quedado el cargo demasiado grande. Una sola obra trascendente ha hecho la señora, ni una, nada. Todas son fotitos, celebraciones, piquitos aquí, abracitos por allá, y salivazos en cantidad, después nada. El transporte sigue igual, el abuso de los taxistas sigue igual, el abuso de las mototaxis sigue igual, todo sigue igual. Entonces, por Dios, ojalá que... ¡Ah! ¡Ja, ja! Y lo más curioso es que Lourdes Flores viene aplicando una política hipócrita en extremo, porque siendo Lourdes Flores la que salvó a Susana Villarán de una inminente revocatoria, ¡ojo! Ahora que Lourdes Flores debe gobernar, ¿no es cierto?, en la Municipalidad de Lima, se hace la tonta y deja que Susana Villarán, deja que Susana Villarán se queme sola, ¿no es cierto?, se queme sola y el PPC, que la ha puesto de pantalla ahí, ¿no es cierto?, está simple y a la mente haciendo hora y perjudicando a los vecinos de Lima Metropolitana. Nos perjudica, porque el PPC nunca quiere gobernar, nunca quiere dirigir y siempre quiere hacer negocios, y siempre quiere criticar y siempre quiere presionar por abajo, pero nunca quiere dar la cara. Y ahora, eso es lo que le están haciendo a Susana Villarán, que se está rostizando sola, cuando ellos son los responsables de que Susana Villarán esté nuevamente parada por revocatoria. No la quieren apoyar, no la quieren ayudar, ni tampoco quieren gobernar. O sea, el perro del hortelano, ¿no es cierto?, en pelos, pulgas y huesos, no come ni deja comer. Y todavía, muy suelta de huesos, luz de flores, dice, sí, que cambie de tonada, porque se está quemando. Oiga, que tal sinvergüencería política. Es que esa es la partidocracia tradicional que tanto rechazamos, estimados amigos. No se olviden, este sábado 22, este sábado que viene, nos estamos reuniendo en Girón, en lo que está a 3.27, lo del movimiento, sí, con Foro Republicano, Boni TV también va a estar presente ahí, y vamos a, a partir de las seis de la tarde, nos vamos a reunir para mostrar y demostrar que los repúblicos están atentos a todos estos tejemanejes y a todos estos enjuaguen en agua sucia que acontecen en nuestro escenario político. Los repúblicos tenemos que estar ahí, este sábado 22 de junio, a partir de las seis de la tarde, en Girón, Mino, que está a 3.27.